El actual puntero de la tabla, Sporting Cristal, se alista para su partido ante Sport Loreto el día de mañana a las 3 de la tarde en el Alberto Gallardo. Los Celestes suman 27 puntos al igual que Municipal, que enfrentará a Alianza Lima el domingo a las 4 de la tarde, en el estadio Alejandro Díaz Nuevo. Si los Celestes ganan el partido y sus perseguidores más cercanos empatan, los del RIMAC se despuntarían y tendrían en sus manos el triunfo del presente torneo de apertura. Tomo como los partidos que venimos jugando, ¿no? Con el mismo formato, diríamos. Nosotros estamos yendo partido a partido, nos concentramos mucho en el rival de turno y en este caso nos estamos concentrando en el rival que tenemos mañana. Y a todos los rivales los vemos como rivales difíciles, donde si no nos concentramos y estamos muy atentos a lo que tenemos que hacer nosotros, que son difíciles de vulnerar. Así que nos pusimos de acuerdo entre todos para no dar un paso antes de tiempo. Así que estamos muy concentrados en Loreto, sabiendo que es un equipo que tiene sus dificultades y que las tenemos que saber controlar. Así que pensamos en nosotros, ¿no? Primero hacer bien las cosas nosotros y después, bueno, si se dan los resultados, bienvenido sea. Pero nosotros tenemos que hacer bien las cosas nosotros. Los rivales quieren ser campeones y para eso necesitan que nosotros nos caigamos. Pero, como decía al principio, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en resolver el partido de mañana y como vinimos haciéndolo hasta ahora. En silencio, con mucha humildad, preparándonos como si fuera la última final. En este caso va a ser Loreto y nosotros sabemos que dependemos de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta eso, no desconcentrarnos ni pensar en lo que pasa alrededor. Pensar nada más en lo que tenemos que hacer nosotros y cumplir con nuestra parte. Si cumplimos con nuestra parte, el sueño y el objetivo va a estar muy cerca. Y eso lo entendemos todos, cuerpo técnico y jugadores. Así que estamos muy comprendidos en eso, como te decía, ¿no? Más humildes que nunca. Más humildes que nunca.